Naturalitos Bueno, ya después del recorrido de la burrita Vine aquí al jardín También hay banda Y aquí en el mismo jardín También venden unos tacos riquísimos Que me voy a comer ahorita Unos 3 de bistec Y miren lo que preparan aquí Les voy a enseñar Miren ese burrote Que rico También se me antojó Una tortilla de harina grandísima Que rico Miren Naturalitos Estas son las tortillas de harina Que hacen los burritos Hay de costilla y hay de bistec Sí, para todos no A la búsqueda por favor Por favor Hay gracias, hay disculpenme Si quieren� toda la noche A dar la chance, amigos Eso, por mi Eso, por mi Eso, eso Miren, vamos a poner en cuenta Ya no me mires o se que no es que estoy Loco por ti Ya no me supo estar mal Es mejor primero conversar Yo no soy un bravador Yo no soy un vividor Amor Me supo rodeo ¿Para qué andar con juegos? Lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y asegurado lo que piensen o deban Estoy en la frecuencia Que me trata el ojo Ponde tu paredes Para ver qué pasa Si lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer un lado lo que piensen los demás Estoy en la frecuencia Que me trae tan loco Ponde tu paredes Para ver qué pasará Yo no soy un bravador Yo no soy un vividor de amor Para qué tanto rodeo Para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer un lado lo que piensen los demás Estoy en la frecuencia Que me trae tan loco Ponde tu paredes Ponde tu paredes Para ver qué pasará Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Eso, 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 eso Ay, que lo compare Bailando, bailando Y dice Eso, 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 eso Y eso, eso, eso Y eso, eso, eso Opa, lo mismo, eh Eso, 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 eso Eso, 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 eso Amigo, conto, Juanca Eso, eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora compa la otra raza! ¡Compale ese! ¡Ahora vamos a agarrar el buen! ¡Esta es! ¡Zop! 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 ¡Arivo! 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 ¡Así le va a dar la gente a la moncala de Guanajuato! ¡Eso! ¿Para cómo pasamos? ¡Arivo! 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 Y seguimos seguimos Ahí quedamos con partyaro con alce de belo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!